¿Elegir el mejor azulejo y acabado para tu hogar? Ven y conoce el mejor lugar de Chilpancingo. En Centro Azulejero de Chilpancingo pensamos en ti y en tus necesidades. Te ofrecemos una gran variedad de pisos, azulejos, llaves, calentadores, muebles para baño y cocina y todo en acabados para la construcción. Solo lo mejor de las mejores marcas y al mejor precio. En Centro Azulejero de Chilpancingo pensamos en ti y en tus necesidades. En Grupo González trabajamos continuamente y garantizamos la calidad y durabilidad de nuestros productos, los cuales cuentan con certificado. Con más de 56 años de trayectoria, somos un grupo líder en la comercialización de productos de acero en el estado de Guerrero. Nos ponemos a sus órdenes en la venta de Perfil tubular Tablero cintro Galvanizada y negra Tubería galvanizada Tubería negra Entre otros productos Nuestras marcas nos respaldan Contamos con existencia para entrega inmediata Visítanos en Avenida Ejido Número 10, Colonia Bellavista, entre calle 2 y 3 O comunícate con nosotros al 482 40 25, 482 57 70 o 483 0385 Somos su mejor opción en aceros Somos distribuidora de aceros estructurales y laminados Diputados locales aprobaron un paquete de leyes para contribuir en el combate a la corrupción Entre ellas, la del sistema estatal anticorrupción de Guerrero Que permitirá una rendición de cuentas ágil y transparente en todos los órdenes de gobierno Sexagésima primera legislatura local Un congreso unido Porque esta es una obra En verdad va a tener su movimiento Hacia mucha gente De personas Que tienen el sueño De venir y estar en el mar Es una obra muy especial Que yo hago un llamado A todas y todos Para que entre todos y todas la cuidemos No va a ser un asunto sencillo Hay que cuidarla De verdad que estamos muy felices Porque lo que el gobernador Héctor Astudillo Ha estado pidiéndonos siempre como día En el Centro de Estudios Odontológicos de Guerrero Tenemos 25 años sirviendo a la ciudadanía estudiantil Siendo una institución especializada en el área de odontología Avalados por la SEP Conoce nuestras cuatro ofertas educativas Carrera técnico dental Licenciatura en odontología Maestría en ortodoncia Maestría en endodoncia Contamos con equipo Y salones adecuados Para la impartición de asignaturas Personal docente calificado Cafetería Y áreas verdes Estamos ubicados En calle Tabasco Número 74 Colonia Progreso En Acapulco, Guerrero Iniciamos cursos En febrero y agosto Centro de Estudios Odontológicos de Guerrero 25 años sirviendo a la ciudadanía estudiantil En Restaurant Bar El Tasqueño Disfruta de la especialidad de la casa Su exquisita barbacoa Todos los días Además, te ofrecemos servicio a la carta Donde podrás disfrutar De deliciosos platillos Y una gran variedad de bebidas preparadas Contamos con música en vivo Todos los domingos Y días festivos Abrimos de lunes a domingo De 8 de la mañana A 7 de la noche Visítanos en Juan N. Álvarez Número 32B En el centro de Iguala Restaurant Bar El Tasqueño Por tradición y sabor En barbacoa Es el mejor Yo soy Universidad Hipócrates Por sus programas con validez oficial Por ser la mejor universidad privada del Estado Por su sistema de becas Estudio en la Universidad Hipócrates Grupo González Trabajamos continuamente Y garantizamos la calidad y durabilidad De nuestros productos Los cuales cuentan con certificado Con más de 56 años de trayectoria Somos un grupo líder En la comercialización de productos de acero En el Estado de Guerrero Nos ponemos a sus órdenes En la venta de Perfil tubular Tablero cintro Lámina galvanizada y negra Tubería galvanizada Tubería negra Entre otros productos Nuestras marcas nos respaldan Contamos con existencia constante Para entrega inmediata Visítanos en Avenida Ejido Número 10 Colonia Bellavista Entre calle 2 y 3 O comunícate con nosotros Al 482 4025 482 5770 O 483 03 85 Somos su mejor opción en aceros Somos distribuidora de aceros estructurales y laminados Diputados locales aprobaron un paquete de leyes Para contribuir en el combate a la corrupción Entre ellas La del sistema estatal Rupción de Guerrero Que permitirá una rendición de cuentas ágil y transparente En todos los órdenes de gobierno Sexagésima primera legislatura local Un congreso unido Por el bien de Guerrero Gracias a la calidez de nuestra gente Al mejoramiento de la imagen urbana Nuevas situaciones y atractivos eventos Los destinos turísticos de Guerrero Superaron las expectativas Durante la temporada vacacional de verano Gracias por tu preferencia Guerrero nos necesita a todos Gobierno del Estado En el Centro de Estudios Odontológicos de Guerrero Tenemos 25 años sirviendo a la ciudadanía estudiantil Siendo una institución especializada en el área de odontología Avalados por la SEP Conoce nuestras cuatro ofertas educativas Carrera Técnico Dental Licenciatura en Odontología Maestría en Ortodoncia Maestría en Endodoncia Contamos con equipo y salones adecuados Para la impartición de asignaturas Personal docente calificado Cafetería Y áreas verdes Estamos ubicados en calle Tabasco Número 74 Colonia Progreso En Acapulco, Guerrero Iniciamos cursos en febrero y agosto Centro de Estudios Odontológicos de Guerrero 25 años sirviendo A la ciudadanía estudiantil Centro de Estudios Odontología ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de GEMENoticias. Gracias, la verdad en la información. Agradecemos muchísimo la presencia de ustedes como público televidente, de verdad, también estamos agradecidos por la paciencia que nos ha tenido. Saludamos al público del Valle de Tixla, de Apango, de Mochitlán, de Petaquillas, de Chultenango, de Mazatlán, de Tepechicotlán, a los amigos de la zona norte. Gracias. 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 El gobernador del Estado, Héctor 1943 ´is Dígio Flores, informó que solicitará al titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Surriel de Los Santos Barrila que aclare el supuesto pago innecesario a policías ministeriales que sirven como guardaespaldas de funcionarios de Guerrero. El mandatario encabezó como, cada primer lunes de mes, el homenaje a la baropátria, en la Palacio de Gobierno donde asisten décenas de burofia y tratas y funcionarios de su administración. Al término de este, Astudillo Flores informó en la entrevista a los representantes de los medios de comunicación que pedirá al fiscal explique o aclare los señalamientos en contra de la dependencia de la empresa. De acuerdo al periódico Reforma, la Fiscalía gasta alrededor de un millón de pesos mes con mes en el pago de agentes ministeriales que sirven de guardaespaldas, exgobernadores, funcionarios estatales y los hijos de estos. Tan solo el exgobernador actual y coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados Federal, René Juárez Cisneros, cuenta con 14 agentes para su protección, quienes tienen salarios ideáticos que le cuestan alrededor de 238 mil pesos al mes según el rotativo nacional. Al respecto, el jefe del Ejecutivo Estatal dijo que hay un decreto constitucional que justifica la seguridad personalizada que pueden tener los funcionarios, pero que él está dispuesto a que este hecho sea transparente. De la Fiscalía General del Estado, voy a sugerirle al propio fiscal que haga las correcciones necesarias de manera inmediata. Puntualizó el gobernador Héctor Astudillo Flores. Gracias. 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 También ayer habló el secretario que dice que habrá visto a mí. Yo le pedí ayer al secretario que hiciera una carta clara, pero a todos los que están en el que me manejan, al efecto de que yo tenía mucha claridad respecto a los comentarios, soy el más interesado, soy una instancia, lo único que juro es que las personas se hagan bien, por el bien del propio gobierno, por el propio bien de la institución, de esta parte del instituto del gobierno y la Secretaría de Ciudad de México, que vienen de acuerdo a un decreto superior respecto a la seguridad que deben de contar. Yo creo que hubo un exceso, un número más al licenciado René Juárez. De todo lo demás, por supuesto, se lo vamos a revisar y vamos a tomar el dinero. Gracias. Vamos a tener un reunión hoy con él, y dentro de los temas que vienen en el 2017, vamos a ver si nos podemos regresar con el proceso de carácter. Yo creo que, lo voy a decir con toda claridad, no es la manera de que se corren. Yo creo que mi factor prevista, el punto de partida, era demasiada gente para una reunión en donde podían hacerse los comentarios, ir dando mucho el número de asistentes. Fue ilimitado. Y esto, por supuesto, hizo que se diera lo que se presentó, ¿verdad?, frente a un grupo que llegó de manera no precisamente dando salud y sanitario. Yo lo que creo es que es un acento que se tiene que realizar y que se tiene que volver a descanso. Yo como gobernador, como gobernador, como ciudadano mexicano, me parece que la persona desactiva es un acento. Nadie en su sano sitio le puede o puede no aceptar que las cosas se van a arreglar. Me parece que tiene que haber un diálogo abierto, explicarte. Yo voy a hacer una bolita, güey, al finjo. ¡Ahí! ¡Tenemos un problema! ¡Guerrerito! ¡La ropa! ¡Ayúdame a meterla! ¡Voy pa! Oye, pues porque se vuelven criaderos de mosquitos que nos pueden transmitir zika, dengue y chikungunya. ¡Ja! Ya me enseñaste otra vez algo nuevo. Nomás que deje de llover, me pongo a lavar los botes para que no haya moscos. Recuerda, lava, tapa y voltea. Gobierno del Estado. Para mejorar el desarrollo de Guerrero, se trabaja en el mejoramiento de la economía, la generación de empleos y la inversión, impulsando los sectores turismo y agrícola. Para tener buenos resultados, Guerrero nos necesita a todos. ¡Gracias por el Estado! ¡Gracias por el Estado! En Grupo González, trabajamos continuamente y garantizamos la calidad y durabilidad de nuestros productos, los cuales cuentan con certificado. Con más de 56 años de trayectoria, somos un grupo líder en la comercialización de productos de acero en el Estado de Guerrero. Nos ponemos a sus órdenes en la venta de perfil tubular, tablero cinto, lámina galvanizada y negra, tubería galvanizada, tubería negra, entre otros productos. Nuestras... Nuestras...